El último lunes de octubre en Guernica, José Domingo Chavarrí se llevó el primer premio de Chacolí Blanco y Tinto. Este bodeguero de Zaya poda en menguante y apenas utiliza bonos químicos ni herbicidas. Pero este año además ha contado con la ayuda de los drones para hacer lo que llama agricultura de precisión. Entre Zaya y Sopuerta, el dron inspecciona dos parcelas de tierra situadas en dos laderas enfrentadas. Una extensión de cultivo de cinco hectáreas y media. Con la información recogida se elabora el mapa de reflectancia. En la zona que estamos viendo hacia el sur, esta parte de aquí igual tiene un poquito más de color. Están viendo el rendimiento clorofílico de las plantas. En verde, las de más vigor y cuanto más roja, más de vil aviz. De hecho, el terreno está situado a distintas alturas y diferentes orientaciones y varía también su composición desde calizo a arcilloso. La agricultura de precisión, con la ayuda de los drones, puede controlar las zonas que están faltas de nutrientes o no necesitan abono. Ha habido unas 30.000 botellas más. Esto es un gran beneficio para la bodega y un gran beneficio también para el medio ambiente porque hemos no abonado innecesariamente. Ha recogido 30 toneladas más de uva y además ha usado una tonelada menos de abono químico. La empresa Vizcaína, Drone by Drone, ha realizado cinco vuelos. En febrero, durante la preparación del terreno. En junio, con la salida de la hoja. En agosto, en envero. En septiembre, durante la vendimia. Y esta última vez para inspeccionar cómo ha quedado el terreno para el año que viene. Pero su trabajo va más allá de la agricultura. El sector audiovisual que es el más conocido. Estamos haciendo proyectos de vigilancia para la avispa asiática. Proyectos de transporte. Es que esto todo es un futuro, ¿no? O sea, se ve los drones como un presente, pero yo creo que estamos todavía en la prehistoria de lo que puede pasar en el mundo de los drones. El Chacolich ha barriadado ya un paso al frente y fusiona la tradición con las tecnologías más avanzadas por el bien del medio ambiente y de la calidad de sus caldos.